Gracias por ver el video. 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 O sea, hasta ese momento había sido simplemente una suerte de pasatiempo doméstico, una cosa que te gustaba hacer. Entonces, cuando decido estudiar cocina me voy para los postres porque siempre me gustaron los postres. Pero el problema de los postres limeños es que son extremadamente dulces. Claro, son muy empalagosos. Son muy calóricos, muy... o sea, comes un pedacito y ya no quieres volver a comer. ¿Y cómo posicionarlos además en un momento en que la cultura de la nutrición, del cuidado, empieza a calar más en la gente? Claro, es algo de... Es una vez como una contradicción, ¿no? Porque hay que mantener la tradición de los postres, pero por otro lado la gente no quiere consumir tantas calorías. Mira, nosotros tenemos cerca de 250 postres en solamente la cuestión de costa. ¿200? 250 postres. Y pensé que con los días que me sabía ya estaba ya súper informado. No, no, no. Tenemos una gran variedad de postres, solamente que muchos se han olvidado. O sea, yo te estoy presentando en la mesa, son postres que prácticamente no los encuentras en la calle. O sea, tienes que ir a pastelerías antiguas, muy muy antiguas, para poder probarlos. Y lo vas a probar tal cual era en el siglo XIX, o sea, en la época de la colonia, que te vendía un rafañote bien dulce, un arroz andito bien exacerbado en sabor. Me imagino que en algunos lugares se ha sofisticado un poco la receta original para adecuarla, no sé, al paladar y a las exigencias del limeño de hoy. Claro. O sea, mira, muy pocos somos los que... Bueno, en mi caso yo sí me he dedicado a recobrar recetas antiguas, pero a transformarlas a las versiones un poco más sanas. Porque en la Universidad Católica César, pues yo enseño lo que es pastelera nutricional. Entonces no puedo darles un exagerado sabor a dulce. Bueno, en sí, la azúcar rubia tiene mucha vitamina B12, entonces eso permite contrarrestar ciertos temas de enfermedades, pero a un diabético no le puedes dar esto. ¿Existe un recetario, digamos, antiguo? ¿De dónde se recobren las recetas si no es de manera oral, que es como me imagino que se han ido manteniendo en el tiempo? La mayoría. Porque dentro de toda la investigación que yo he realizado para hacer mi maestría en ciencias gastronómicas, he tenido que buscar recetarios muy antiguos y no hay. No hay. ¿Cuál es el antecedente, perdón mi ignorancia, pero cuál es el antecedente de Teresa Ocampo, digamos, en la Lima Virreinal o en la Lima del siglo XIX? Y como decía mi profesor Sergio Zapata, encontrabas pedacitos de listas de mercado que decían dos reales de azúcar, un quintal de harina, o sea, con eso se guiaban para poder sacar lo que venía de la receta. Para poder rastrear la receta. Para poder rastrear la receta. Ahora, el que estudia cocina, como yo leo a mis alumnos, tú ves simplemente una receta, unos ingredientes, y ya te das cuenta cuáles son los pasos que debes de seguir. Ajá. Entonces así es como yo también he rastreado. Casi, yo qué hago con mis alumnos? Yo a ellos les hago hacer postres de olla y postres de convento. El postre de olla es el que pasamos... Postres de olla y postres de convento. ¿Cuál es la diferencia? Además de lo que el nombre mismo dice, ¿no? El postre de olla pasa de generación en generación. Es el que tu abuela, tu bisabuela, tu tatarabuela, le enseñó a alguien de tu familia. Ajá. Entonces mis alumnos me dicen, profesora, pero yo no tengo nadie, ya ni vivo, alguien de tu familia, algún tío, pariente, debe haber aprendido algo de tus abuelos. Y eso hay que recobrar. Yo, este, tengo tantos tíos, este, ya de mucha edad, y me acuerdo que hace como cuatro años atrás me encontré con una tía que no había hace años, y me dice, este, hija, sé que estás estudiando, que estás, este, ¿cómo se llama? Metida en la cocina. Sí, le digo, y me dice, tengo un recetario que yo misma lo he hecho a puño y letra. Y mi primo, que está en la cocina, me dijo, yo ya lo digitalicé, me dice, ya lo escaneé. Pero dices una joya familiar, ¿no? Me pasaron la joya familiar y no sabes lo rico que es ir descubriendo secretitos que no te dicen normalmente. Además, estoy pensando, no sé si tus alumnos finalmente lograron recuperar algún tipo de información antigua de los recetarios familiares. Hemos hecho... Pero es un extraordinario pretexto para vincularse también con los antepasados. Exacto. Hemos hecho... No reducir simplemente la experiencia a que... A que lo pasaron o que lo hubieran... A que lo asignaban tus abuelos, sino cómo vivían también. Hemos rescatado muchas recetas. Yo, por lo menos, cada vez que ellos hacen esta investigación, yo les pregunto de dónde es. O sea, la primera clase que yo tengo con ellos es, ¿de dónde eres? No, yo soy de Lima. Tu mamá. Mi mamá es de Lima, pero mi papá es de Junín, y mi abuelo... Hacemos algo genealógico y comenzamos a estudiar qué postres hay en cada región. Ahí es donde descubrimos hay una mazamorra que se hace con papa, que es este, ¿cómo se llama? Con el agüita, la ralladura de la papa, ya, ese agüita y ese almidón que te sale, la conviertes en una mazamorra con chancaca o con azúcar. Mazamorra con papa. De papa, ya. Y la ralladura de la papa la haces bolitas, como que fueran almendras. Y eso lo zancochas aparte y luego lo metes dentro de la mazamorra. No sabes el manjarro. Ahora eso suena súper gourmet, súper... Es riquísimo. Es como sofisticado. Es riquísimo. ¿Y se encuentra en la calle eso? No. No. Eso es de Ayacucho, de la zona de Huánuco, de más pegado para lo que cierra. Porque la mayoría de mis alumnos me han encontrado dos o tres versiones. Y ahí me han hecho una versión con leche. ¿Puede que exista un postre antiguo llamado limones rellenos? ¡Claro! ¿Sí? Los limones de convento. Esos son los primeros limones. ¿Cuáles eran los postres de convento? Porque nos dijiste que los postres de olla son aquellos que se van heredando generación tras generación. ¿Y los de convento? Son aquellos que han venido con la primera migración de los españoles con todo el tema revolucionario de la iglesia. Y aparte, acuérdate que antiguamente en Lima, ¿cómo se construía? Con adobe, quince y clara de huevo. Tenían un montón de yemas para trabajar. Entonces, en los conventos nace el primer servicio de catering. O sea, ellos son los creadores de este gran boom que tenemos acá en el Perú. O sea, en este caso en Lima, de hacer los servicios de cocina, de hacer los bocaditos chiquitos. Porque eran las monjas de claustro las que preparaban todos estos panjares y se los daban a los hacendados. O sea, la palabra apareció mucho después, pero ya existía el servicio y el concepto en la Lima del XIX. Del XIX. Es que no podían, el hacendado español no podía, no confiaba en la criada o en el criado, en el esclavo, para prepararle ciertas cositas gourmet que tenía que darle a sus invitados. Entonces, a las monjas de claustro. Ahí donde las monjas, las limeñas antiguas, aprendían a cocinar. ¿Y los limones rellenos entonces cómo eran? Los limones rellenos salen, este, ¿cómo se llama? Te lo pregunto porque haciendo la investigación para escribir una novela sobre mi familia, encontré que había una persona que trabajaba en la casa de mi bisabuela que preparaba limones rellenos. Los limones rellenos actualmente los encuentras en las Nazarenes. Es el clásico de las monjas de claustro, típico también de la zona de Ica. El limón tiene que pasar por un proceso de hervido diez veces. Claro, ¿por qué pensar? Es largísimo. El limón relleno debe ser como muy ácido. No, no, no. Es largo el proceso porque tienes que esperar a que se salga la cáscara blanca, que es la más amarga del limón, ya, de la misma cascarita verde. Entonces, son diez veces que lo hierves. Una vez que lo hierves, vas al proceso de caramelizarlo, de basarlo en un almíbar, para hacerlo que seque y luego lo rellenas con manjar. Con manjar que obviamente tienes que hacer, que es manjar a la yema, o manjar solamente de leche y azúcar, dependiendo... Yo no soy muy dulcero, pero me fascina la historia detrás de los postres, detrás de los hábitos alimenticios de toda sociedad, además. Así empecé yo, investigando un postre. Este postre que te presento acá, que es el pastelillo de yuca, este que tienes aquí en medio... Antes, Sabrina, al reducirle el dulzor, digamos, para hacerlos menos empaladosos, ¿no estás, digamos, como contraviniendo la tradición del postre, o no? O sea, ¿cuál es la frontera entre respetar la receta original y también darle una suerte de toque nutricionista? Bueno, aquí el tema es, trato de respetar casi en el 80% el tema de la receta. O sea, utilizar todos los recursos que había antiguamente entre el batán y el resto de ingredientes para que te salga el postre que tú quieres. Pero hacerlo tradicionalmente, o sea, normal, puedes seguir la receta, pero como te vuelvo a repetir, sale muy dulce. Yo lo que me he dedicado es a tratar de conservar casi el 80% de la receta y bajar en el tema de los azúcares. Para que todo tenga un sabor único a la hora que tú lo pruebes. Ahora, para la gente que nos está viendo, porque uno puede en sus casas hacer, no sé, galletas caseras, intentar un postre más o menos estándar. ¿Estos postres los puede hacer cualquier persona solo con la receta o se necesita el entrenamiento de una muñeca? No, lo puedes hacer... O sea, eso pueden hacerlo en casa. Algo que yo les digo a mis alumnos... El gordo está por acá, ¿no? El gordo cuando huele comida se aparece, ¿no? No quiere hablar de historia, nada que historia. Algo que yo les digo a mis alumnos es el tema de la cocina ayuveda. ¿Por qué? Porque es la cocina del buen ánimo de cómo cocinas. La cocina ayuveda. Ayuveda. Entonces... Ayuveda, por favor. Ayuveda. Tú lo que puedes hacer... Cualquier persona puede cocinar esto. El problema del postre es que tiene que tener mucha paciencia. La comida salada, rapidito. Tu ceviche, limón, ají, limo, ajo, tu leche de tigre, ta, 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 ya está. La comida dulce no. No. La comida dulce exige mucha paciencia, mucha precisión. O sea, al sacarle, retirarle azúcares, tiene que tener más tiempo de cocción. Porque el azúcar tiene un papel fundamental a la hora de crear un postre. Cuando comidas salada, si se te pasa un poco a la mano, no hay tanto problema. Un poquito de agüita y ya se soluciona. Acá en cambio no. Las dosis y las porciones son exactas. Son exactas. Yo para hacer los postres he tenido que hacer y rehacer recetas. Porque obviamente nadie a la primera te sale. ¿Qué tenemos por aquí, Sabrina? A ver, este postre no sé si se puede ponchar. ¿Sí? ¿Lo tenemos? A ver. Sí. Ahí está. La maestría del director de cámaras nos permite tener ese primer plano de este postre que es el... Sanguito. El sanguito. ¿Todavía hay maestros vendedores de sanguito en el centro del libro? Hay dos vendedores de sanguito. ¿Dos? Un en Miraflores y otro en el RIMAC. ¿Solamente hay dos? Solamente dos. Hubo uno que fue condecorado por Alan García en el 2006, me parece. Dos mil seis y otro que ha sido hace como tres años atrás en Mixtura también que se presentó. Ajá. Pero, ¿qué pasa? El sanguito es igual de... Es muy dulce, ¿no? Sí. Es muy dulce porque es cocinado con 300 gramos de chancaca. ¡Wow! O sea, la chancaca en sí... No sé qué significa eso, pero me refiero a la dosis, pero suena demasiado azúcar en el cuerpo. Es bastante dulce, tiene bastante azúcar en el cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Este sanguito tú lo comías a la salida del colegio. No sé si tú te acuerdas cuando uno salía del colegio y había afuera vendedores y venían con su bandeja y te ponían el papel bulky, acerado en tu mano. Y ahí el sanguito. 50 centavos de sanguito, ¿no? Y tú te ibas comiendo tu sanguito, tu casa, con ese sabor, pero bien, bien dulce. ¿Y de cuándo data el sanguito? ¿Cuál es la historia del sanguito? El sanguito tiene dos versiones. ¿De hecho, por qué se llama sanguito? A ver, es hecho con harina de maíz y es el sangú, es una planta que había en el antiguo incanato que se llamaba sangú. 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 Según el profesor Sergio Zapata, en su diccionario de astronomía del Perú, él cuenta de que en el antiguo incanato se hacía este tipo de mazamorra muy básica, solamente con agua y la harina de maíz, ya la harina de maíz amarillo. Cuando comemos sanguito también estamos comiendo algo que formaba parte del menú incaico. Incaico. Pero nosotros no teníamos en aquella época azúcar. Todo era miel. Miel de chancaca, no, perdón, miel de abeja, miel de ágape, miel de algarrobo. No había azúcar. Y no había diabetes tampoco. No había diabetes. Acuérdate que los cincas eran enormes, fuertes y bien fornidos. Ellos comían y comían y comían y no tenían por qué enfermarse. Ahora, según Federico Flores Galindo, que publicó en 1872 el libro Salpicón de Costumbres Nacionales, el sanguito de Ñaju cayó en desuso desde que Ramón Castilla abolió la esclavitud. ¿Cuál era el sanguito de Ñaju? Era una plantita de la cual se salía este tipo de mezcla. Lo que pasa es que el sanguito se cocina. La harina de maíz es un agüita donde tú le echas manteca y le agregas canela, clavo. Nosotros no usábamos especias hasta que ya los españoles usábamos esa hierbita de Ñaju que le daba un saborcito especial. Era el sustituto de las especies que luego ya por la influencia española incorporamos. Y luego, con el tema de la llegada de la caña de azúcar, la llegada de la esclavitud y demás, entonces este plato se volvió popular dentro de los esclavos porque era sencillo, era barato. Y era también un tema de coger comida de restos porque era la harina. Esa harina no la utilizaban los españoles. Cuando hablamos de postres tradicionales peruanos, ¿hablamos de, básicamente, postres que tienen más de aporte español que local? Tienen de los dos. Como yo le he explicado a los chicos, España nos revoluciona con la llegada de la conquista. Nos trae el tema, el tema gastronómico nos dice que hay otras especias más que podemos utilizar. Nos trae el tema de la caña de azúcar. Surge la primera hacienda de caña en Huánuco. Entonces, comenzamos nosotros a volvernos locos con el azúcar. Y cuando viene la Revolución Francesa, ya nosotros vemos nuestra segunda revolución astronómica en la cual aprendimos técnicas. Porque vienen los panaderos franceses, porque nos comenzaron a enseñar a elaborar de otra manera los postres. Entonces, con todos los cambios que han habido, tienes una diversidad de postres que tenemos desde la cocina judía española, tenemos la cocina hindú, tenemos la cocina china, con diferentes postres que se han aplicado a los insumos peruanos. ¿Qué otro hito histórico, digamos, marca una pauta en la historia de la gastronomía, de la repostería peruana? Hablabas del coloniaje, hablabas de la Revolución Francesa. Claro. ¿Hay otro momento histórico importante, digamos, para...? Mira, en Francia, en el año 1600, o sea, si remontamos a la época antigua, hace 5.000 años antes de Cristo, que estábamos en Egipto, surgieron los panaderos. Y los panaderos son los que a nosotros nos han enseñado a hacer el rampañote. Una de las versiones. Hablemos del rampañote, a ver, antes de que nos vea el tiempo, que es este de acá. Ese de ahí. ¿El rampañote qué es? El rampañote es un revoltijo de pan. El primer plano del rampañote, por favor, director de cámaras, con esa intuición, ahí estamos viendo toda la textura del rampañote. El rampañote es un revoltijo de pan tostado. Un revoltijo de pan tostado. Que tiene, ¿qué? Frutos. Frutas secas, pasas, pecanas, coco, y tiene queso mantecoso. ¿Y que debe su nombre a qué? O a quién, Sabrina, ¿sabes? A ver, ahí sí me agarraste. Rampañote. Rampañote. Es que, este, en sí, por historia, se sabe de que son tres momentos en los que se le puede, se ha, este, unido a nosotros. Y normalmente el rampañote lo llamaban a los revoltijos de pan que había. Mira, acá tengo un dato que dice lo siguiente. Según algunos autores, la palabra rampañote es calificada como un peruanismo. Es posible que la primera mención de este dulce se diera en el cuadro costumbrista de mediados del siglo XIX llamado rampañote, y se refiere a este dulce como un grotesco dulce limeño. Es un grotesco. ¿Tú estás de acuerdo con eso, con lo grotesco? Es que... ¿Por el aspecto? El aspecto que tiene. Si tú lo ves, cuando tú lo preparas en tu olla, o sea, ves una cosa, un volumen inmenso de pan, una mezcla muy grosera de dulce. ¿Por qué? La receta original lleva cuatro tazas de miel de chancaca. ¿Y esta, por ejemplo, esta versión que has traído ahora? Tiene taza y media. Taza y media de miel de chancaca. Con ocho panes. Claro. La receta original... Porque si no es imposible. La receta original de ocho panes se hacía con cuatro tazas de miel de chancaca. Porque el pan tenía que absorber la miel. Necesito tomar a vos solamente de escuchar la cantidad de chancaca que tenía la receta original. Sí, o sea, cuando yo he leído las recetas antiguas, y seguía leyéndola para mi investigación, este... En el palaje, nada más de escuchar. Sí, yo he leído tantos libros y decía, cuatro tazas de chancaca, seis tazas de chancaca. Y decía, Dios mío, la diabetes, el colesterol, todo se sube en un ratito. A ver, entonces tenemos al ronfañote, habíamos hablado del sanguito. ¿Y este también es un postre antiguo? Sí, es un postre antiguo. Ese vendría a ser un postre de olla. A ver. Ese es el pastelillo de yuca. A ver si estamos en sintonía con el director de cámaras. Se iba a marchar, creo, el director. Ahí está. Ahí está. Bueno, ese es el pastelillo de yuca. El pastelillo de yuca. El pastelillo de yuca pasa de generación en generación. Es una versión un poquito más moderna, entre algunas recetas, de lo que es un picarón. Ajá. El picarón, tú sabes que es un muñuelo, claro, pruébalo. El picarón es un muñuelo. Tú nos vas contando. A ver, ya se nos ha enfriado un poco. ¿Pero esto se come normalmente caliente? Se come caliente. Se come caliente. Por favor, prosígueme. Ya. Dentro del pastelillo de yuca, tú vas a encontrar un dulce de camote. Este dulce de camote, tradicionalmente, solamente era el camote aplastado. Ya me lo encontré. A ver, un primer plano al dulce de camote dentro del pastelillo de yuca. A mí no, pues, director. Ahí está. Ahí está. Ese es el camote. Está muy sabroso. Y efectivamente tiene todo el sabor del picarón. Claro. Pero más consistente. Es mucho más consistente. Lo que pasa, este es hecho con yuca. No es harina de yuca. Es con la misma yuca, zancochada, en anís y en canela y clavo, para que tenga un aroma particular. Amasada con un poco de harina. Y, obviamente, pues, el secreto de acá, para que tú lo puedas hacer, es lograr los cinco picos. Porque es un plato estrella. ¿Te refieres a la forma del... A la forma que tiene. Yo te lo digo porque mi mamá y mi papá son los que fueron mucho más sementes con este plato para que yo lo lograra sacar. Porque es una receta que no la encuentras así nada más. ¿Tus padres se están también involucrados en el tema de la repostería? No están involucrados, pero son dulceros hasta decir basta, ¿no? Y ellos son los que me han pasado, mi papá sobre todo, mi papá y mi mamá, me han pasado mucho el tema de lo que mis abuelas le hacían. Entonces, mi papá... Eso me parece maravilloso detrás de la repostería histórica limeña, ¿no? Que hay detrás de su hechura, digamos, un valor tradicional. Todo tiene un porqué, una razón de salir. Me quedaba con ganas de preguntarte sobre los 250 postres que hay en el litoral peruano. Solamente en la costa, ¿verdad? Solamente en la costa. Y tenemos cerca de 450 platos salados, entre los cuales casi unos 300 sopas. Dime el postre peruano que menos se encuentre en el mercado, que sea más difícil de hallar y que sin embargo tenga un valor tradicional tan importante como el de estos. Los cuatro que tienes en la mesa. ¿Cómo? Los cuatro que tienes en la mesa. Los cuatro de acá, sí. No vas a encontrar Rafañote en ningún sitio. El pastilló Luca, la versión que tú tienes en las carretillas es una bomba de camote, ¿ya? Que no tiene nada que ver. Y el último que tienes ahí es un arroz ambito. El arroz ambito, ahora. El arroz ambito que es hecho con vino. ¿Con vino? Con vino. El arroz ambito no se hacía, no se hace con leche, no se hace con cocoa, no se hace con chancaca. O sea, se hacía con vino, se cocinaba con vino y con un montón de frutas. En este caso orejones, higos, guindones, pasas. Bueno, buenísimo. Para acompañar toda la fiesta patriótica del 29, unos buenos pósters como estos. Muchas gracias a Sabrina Cordero. Un aplauso, por favor, para ella. Los camarógrafos no van a permitir que salgas con las manos llenas. Me imagino, me imagino. Así que te pido disculpas adelantadas por el hostigamiento que vas a recibir al salir de parte de todos unos pirañas. No, eso lo trae especialmente para ustedes, así que te gustenlo, disfrútenlo. Y ahí el muerto, allá le echó el ojo, allá el arroz ambito. Bueno, hasta aquí el programa, señores. Nos encontramos... ¿Cuándo volvemos? Mañana, ¿no? Mañana lunes, aquí a las 9. Por supuesto, siempre en Canal 10. Muy buenas noches. Chau, chau.